La sexta columna les presenta a Juan y María, casados y residentes en cualquier ciudad de España. Cuando ambos tienen trabajo fuera de casa, Juan dedica al ámbito doméstico dos horas diarias y María cuatro horas y cuarto, dos horas y cuarto más de media. Cuando ninguno trabaja, Juan tres horas y cuarto y María seis horas y media, tres horas y cuarto más. Cuando Juan trabaja y María no, él hora y media, ella seis horas y media, cinco horas más. ¿Y qué pasa cuando es Juan quien no tiene empleo y María quien sí lo tiene? Que ambos dedican el mismo tiempo al hogar, cuatro horas. La igualdad aparece solo cuando ella trabaja fuera de casa y él no. La igualdad está la segunda columna. ¡Ah!